Estamos de vuelta con mucho más en Buena Noche con Nelson Javier y tras varios meses estamos felices de tener de vuelta con nosotros a Loli Viet con su segmento La Célula. En esta mitad de la semana nos comparte dos temas fundamentales, la soberbia y la desobediencia. Le escuchamos. Me encanta que me diga eso. Gracias. Sí, teníamos un tiempito. Es cierto lo que dice la voz. Cosas que le pasan a uno en el mundo, ¿verdad? En el momento, hace un tiempito que la gente me pregunta que qué me pasa, que no he vuelto. Y un sinnúmero de situaciones, quebranto, quizás de jadez, que a Dios no le agrada. Y por eso doy la cara y soy una mujer que digo la verdad. Muchas veces uno se deja encaucar con los afanes de la vida, con tantas preocupaciones, dándole mente a muchas cosas de lo que estamos viviendo, que no es un secreto para nadie, ¿verdad? Que estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces yo quise tratar en medio de esta situación que todavía no arranca, ni va a arrancar por mucho tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque, como dice nuestro tema, estamos hablando de la soberbia, de la desobediencia. Yo quise traer tres temas en uno, que vienen siendo un escalón uno detrás de otro. Bueno, estamos viviendo los tiempos difíciles y no es un secreto para nadie, ¿verdad? Ni para el mundo que estamos haciendo lo que no le agrada a Dios. El ser humano se ha dado la talla de no obedecer, de vivir una vida como aérea, no le da importancia a las cosas que Dios está hablando, porque Dios está hablando. Muchos dicen, no, esta está loca, no, yo no estoy loca. La palabra de Dios no se equivoca. Estoy hablando de aquellas personas que son sabias en su propia opinión. Estoy hablando de aquellas personas que verdaderamente tienen a Cristo en su corazón. ¿Sabe de lo que yo estoy diciendo? Los tiempos están muy feos. ¿Y por qué hablo así? Porque se está viendo cómo el mundo no acaba de aterrizar. Voy a leerte algo. Dice que en estos momentos estamos viviendo situaciones muy dolorosas, muy tristes, hambre, enfermedad, angustia, mucha dejadez. Estamos viviendo también cómo la vida y las familias se están distorsionando, a pesar de que estamos dentro de la casa. Muchas veces, te voy a decir algo, estamos adentro de un hogar, de una casa, mejor dicho, pero no es un hogar. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando nos viene a ver tu tallín en aquella esquina con el celular, no quiere hablar con nadie, no quiere hablar con tus padres, jugando, hay tiempos para todo, la palabra de Dios lo dice. Dice, vemos cómo la humanidad piensa que todo esto es un relajo. Y el tema, como le dije, es tres, yo voy a decir. Quise poner la rebeldía, la soberbia y la desobediencia. ¿Por qué? Porque va de mano de una, de otra, sí. Es un escalón, una detrás de otra, y lo estamos viendo. Voy a dar la definición de cada una de ellas brevemente, para que nos demos cuenta cómo es la definición y cómo cada una va escalando la otra. Dice, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o desafío a las autoridades. Escucha, voy a ir y leo. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia. Te resiste, te resiste, ¿sabe a qué? A no obedecer a las autoridades. Soberbia, cólera e ira expresada con acciones descompuestas o palabras injuriosas. Iras expresadas con palabras descompuestas. Eso es lo que se está viendo. Muchas palabras sucias, asco, me da. Palabra muy fea. ¿Cómo te expresa? No importa delante de quién, no te importa. No tienes respeto. Ni siquiera para la, para esa persona que está ahí al lado. Tú no sabes quién es esa persona. Y te salen unas malas palabras, oye, que me quedo sorprendida. No quieren entender que Dios está hablando. Tu mal comportamiento, no solamente es al mundo que no le agrada, a ese que está ahí arriba y que está aquí también y ahora mismo en este lugar, no le agrada tu comportamiento. El tercero, la desobediencia. Es dejar de hacer lo que Dios nos manda. Es dejar de hacer lo que tus padres te dicen. Es dejar de hacer lo que las autoridades te mandan. Lo que te queda. A las cinco de la tarde, un show. Todavía a las siete de la noche, pero lo ponen a las siete y todavía a las nueve andamos como locos. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Esto no es un relajo. Dios está hablando. Por eso dice que cuando hay desobediencia, acarrea tú muchas complicaciones en tu vida y para ti y para tu familia. En Deuteronomio 28, 15, lo habla la Biblia y dice así, voy a leer. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y sus estatutos o preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Y cuáles son esas maldiciones, dirá tú? Dios está tranquilizando el mundo, la situación, la humanidad. Ah, estate quieto, tiempo de paz. No, esto es un desorden. Entonces, ¿cuáles son las maldiciones que te llegan? Una persona desobediente que no obedece a las autoridades, que no obedece a Dios, no le pueden venir cosas buenas. Cuando vienen las situaciones difíciles a tu vida, comienza a decir que lo que me pasa y de dónde es esto y qué sé yo, que amigo, revícese. Dice, es tiempo de recogerse, de acercarse más a Dios, de escuchar su voz. Más comunión con el Espíritu Santo, más comunión con Dios, ahí en tu casa donde tú te encuentras. Busca ese ladito ahí donde tú puedes orarle a Dios. Hay mucha familia distorsionada. Y en vez de tú estar también contando mucho, fájate a orar, vamos a orar, porque algo quiere Dios arreglar en esa familia. Algo quiere Dios arreglar en esa familia. Y yo no lo digo por ti ni por cualquiera, hasta por la misma mía, también, por mi misma familia. Hay cosas que han venido y yo, de verdad, me doy cuenta, digo, wow, espérate, esto no viene de Dios. Dice que la mujer sabe y edifica su casa. Y uno se da cuenta, espérate, qué es lo que hay aquí, un principado. ¿Y qué demonio es este? No, vamos a reprender. Pero vamos a reprender, vamos a hacer un ayuno, pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios dirección. ¿Me entiende? Y dice más, dejar la agresividad, eso se está viendo constantemente, la agresividad, la forma de tú hablarle a las personas. Si llega a un sitio y esa persona, tú debes recibirla. Por decir un caso que me sucedió en una clínica porque no, últimamente no me he sentido bien, no del coronavirus, tiene que ser específicamente, sino mi situación cardíaca. Y he ido a sitio y cuando pregunto con la forma que te hablan, o no te dan la cara, o no te explican las cosas como es, cuando tú quieres volver a preguntar, escúcheme joven, yo no la entendí, te saltan con una, que tú te quedas, oh. Y yo, en mi humildad, porque yo soy humilde, le pregunto a ella, amigo, usted se siente inconforme con su trabajo. ¿Y por qué usted me pregunta eso? Yo, por la forma de usted hablarme, creo que no me merezco eso. Hay excusas, me digo yo, excusada está, se lo hago saber. Cuando hablo de agresividad, no solamente hablo de eso, hablo también de la falta de respeto, de la falta de valores, que siempre lo he dicho, del amor, del amor a la familia, del amor al prójimo, de la comunicación. ¿Me entiende? También los hijos, cuando hablo de hijos, hablo hembra y varón, están con un desacatamiento, que eso es lo que viene la desobediencia, cuando están desacatados, así dice la Biblia en una definición, desacatados, desacatamiento, andan como chivos sin ley, no obedecen, ese muchacho no se haga, ven para acá, estés tranquila, vieja, espérese, ese es mi momento, ¿qué está pasado? Este es el tiempo mío, ¿qué le pasa a usted? Y con este yo y este relajo, amigo, ustedes no saben lo desagradable que es. Y todavía así la gente me pregunta a mí, que no se están dando cuenta de que Dios está hablando. Un espíritu de murmuración, de crítica, una vanidad. Ustedes no saben el trabajo que a mí me dio venir para acá hoy. No porque me lo impide, como uno dice, no, porque Satanás me estaba impidiendo los espíritus, demonios, mentiras del diablo, eso no era. Sino el tiempo que tenía, que no me ponía un compacto en la cara, como dice, un poivito. Que no me ponía un lapicito en los ojos. Ya no tengo deseo ni siquiera de ponerme un anillito, arreglarme bien, ¿tú me entiendes? Para uno verse bonito. Vanidad de vanidades. Dios no está hablando. Eso no es lo más importante. Lo más importante, ¿tú sabes qué? Es llevarte bien con todo, con la familia, con tus amigos, con tu compañero, con tu trabajo. Y ante todo, te doy las gracias en esta noche por recibirme. Oro a Dios por todos y cada uno de ustedes, mis señores, para que Dios me lo cuide, me lo fortalezca y me lo siga protegiendo de esa maldita enfermedad en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos. Alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré.